Las sensaciones que nos transmite el gráfico de SACIR no pueden ser mejores, y más con Repsol a las puertas de marcar nuevos máximos históricos. Ya sabemos lo mucho que la constructora depende de la petrolera. El precio está triangulando, lo que es lo mismo construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Es decir, éste estaría dando forma a un potencial triángulo simétrico de continuidad de tendencia, en este caso alcista. Así, de ser capaz de cerrar por encima de los 2,70 euros, cabe apostar por un nuevo rally en la cotización, con objetivo los 3,7-3,80 euros en términos de medio plazo, que son los máximos de 2015. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos a los 2,36 euros y, sobre todo, en la base del triángulo los 2,25 euros. Los importantes niveles de sobreventa diarios también apuntan en este sentido, el de terminar atacando con éxito la resistencia de los 2,70 euros. Gracias. 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 Gracias.